Muy buenas tardes, bienvenidos aquí en la cabina de provincia y el día de hoy dando inicio con una nueva aventura, porque cada vez que generamos un espacio nuevo, verdaderamente eso es lo que se vuelve una aventura, una fascinación, un ir descubriendo un espacio e ir descubriendo también las voces que nos acompañarán en esta ocasión en Voces Migrantes. Les vamos a dedicar todos los martes a este tema que verdaderamente es tan apasionante y la verdad es que agradecemos mucho que estén siguiendo nuestra transmisión a través de la página de Facebook de provincia y desde luego también de FUJUMI. Yo soy Claudia Álvarez Medrano y el día de hoy para inaugurar Voces Migrantes, pues desde luego que no podía faltar la licenciada María de Los Ángeles Luna Anguiano, quien es presidenta de la Fundación Jurídica del Migrante, FUJUMI. Ángeles, qué gusto que el día de hoy estés amadrinando este espacio y sobre todo con un tema que a ti te gusta, te apasiona y por el cual has sido una mujer constante en este tema. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Claudio. Estoy muy emocionada iniciando esta nueva etapa. La verdad, sí, hemos aportado algunas cuestiones en el tema migrante y esta es una más de ellas. Este nuevo proyecto donde queremos que sea de guía, de asesoría, pero también que sea de un acompañamiento para los migrantes y sus familias. Fíjate, yo a reserva de entrar, por supuesto, al tema de FUJUMI, que desde luego, híjole, tiene una de variantes y vertientes, la verdad, muy, muy grandes, desde sus servicios, desde luego sus valores, la misión, las acciones que emprenden. Yo quisiera saber, ¿cómo es que tú te adentras en el tema migratorio? ¿Sucedió algo en tu vida que te hiciera voltear hacia ese tema o alguien que tú conocieras? Digo, todos tenemos familiares migrantes. Sí, por supuesto. Sí, bueno, de entrada, pues yo tengo, soy hija de un migrante aquí en la nación, pero de alguna manera vivo la separación con la familia paterna, que solo nos vemos cada cuando en vacaciones, porque precisamente están hasta el norte del país y yo estoy, y nosotros en el sur. Entonces, sí, así es como yo conozco un pedacito de lo que sucede en las familias que tienen que emigrar o en una persona que tiene que emigrar por una necesidad. En este caso, bueno, mi papá tuvo la necesidad de emigrar para poder seguir y continuar con sus estudios. Esa fue la situación que lo lleva la Ciudad de México, de México a Morelia, y aquí es donde ya se queda y donde ya nazco yo en Morelia, pero mi otra familia paterna se queda en el norte, en Chihuahua. Claro, y entendemos entonces, Ángeles, que la migración no necesariamente es de un país a otro. No. Puede ser de una ciudad a otra, lo es de un estado a otro dentro de tu mismo país. Sin embargo, quizá las circunstancias cambian un poco más, ¿no? De manera radical cuando se ve en la necesidad, en la costumbre de ir hacia otro país. Entonces, bueno, dada esta experiencia, ¿cómo es que FUJUMI se te viene a la cabeza? Esta fundación jurídica del migrante. Mira, en realidad es una causalidad de la vida, creo que todos tenemos algo que hacer y a mí me tocaba hacer este trabajo que hago con todo el corazón. Nace desde la intención de poder darle a las personas una oportunidad para que trabajen. A mi escritorio llega, era otro mi tema, yo me dedicaba a la recuperación de carteras vencidas y llega a mi escritorio por asignación de mi jefe un tema de visas H2 donde había que hacer una resolución o resolver un conflicto y afortunadamente lo pude hacer, me tocó prepararme para poder hacerlo y descubrí que había mucha falta de información, primero, que había poca reglamentación en el tema y que había mucha necesidad y que aparte era un programa, el programa H2, que tenía muchos años entre Estados Unidos y México y ahí yo empecé a sorprenderme de cómo era que este programa se estaba llevando a cabo sin la vigilancia, la tutela, pero también con esa poca información y sin hacer observancia a las cuestiones negativas que se giraban en torno a ello. Y así es como me enamoro del tema, me apasiona y empiezo a trabajar con los migrantes y empiezo a especializarme en lo que son las visas de trabajo. Muy bien, ¿este caso es el H2? Sí, para las personas que trabajan en la agricultura, en los oficios y las personas también que se dedican a algunos servicios, ¿sí? Es el programa H2, tanto para Estados Unidos como para Canadá. Las visas tienen distintas letras y es de acuerdo a la clasificación que tienen, pero hay también visas para profesionistas. Muy bien, en algún momento también de este espacio Voces Migrantes estaremos hablando acerca de los diferentes tipos de visa que hay que, cuando me contabas, bueno, uno piensa que nada más es la de estudiante, quizá la de turista y ya, ¿no? Pero en realidad hay un listado enorme y pues hay que conocer a todas y cada una de ellas y lo estaremos teniendo en algún momento, claro que sí, aquí en el programa. Y bueno, es decir, Ángeles, entonces Fujumi ayuda, asiste e incide en que la migración sea por la vía legal. Sí, es correcto. Nosotros apostamos para que la migración sea planeada, primero, que tenga una organización para que esta organización te permita lograr el objetivo y también que sea económicamente impactante y sobre todo que le proporcione calidad de vida, tanto al que se queda como al que se va, porque esa es la cuestión de la migración, generalmente se busca calidad de vida. Fíjate, mencionas esta vía legal, digamos, de hacer la migración y por otro lado pienso también en cuantos hombres y mujeres también porque la migración de la mujer también se ha incrementado a lo largo de los últimos años. ¿Cómo les decimos, Ángeles, cuando tienen esta costumbre de irse? Muchas veces es hasta como una herencia, el saber que el papá, la mamá, el tío, el abuelo se fueron, como que el caminito sigue, que quieren seguirlo también las familias que han estado aquí porque evidentemente ven el beneficio económico que esto conlleva. En realidad, al interior de las comunidades es prácticamente el líder, el que sale a trabajar fuera, el que se va y cruza y cruza hacia el otro lado, es el líder, es el admirado, es el patriarca, es el que logra, también es el que se posiciona económicamente y es el que logra hacer que haya un patrimonio. Generalmente era el hombre hasta hace un tiempo, pero ahora ya prácticamente se convirtió en un 170 de la migración de mujeres y efectivamente es una herencia cultural tradicional y muy arraigada en lo que son los pueblos mexicanos. Y aparte el arraigo de pagarle al pollero, de saber si lo va a pasar por un lado, si lo va a pasar por otro y dependiendo de eso le costará tal o cual cantidad en dólares y que muchas veces son miles. Entonces eso finalmente, pues también es muy costoso en muchos sentidos, no nada más en lo económico, sino también es el riesgo, es la zozobra, es que los puedan dejar ahí a medio camino, en medio desierto. Y aquí por ejemplo, ¿cómo le hace Fujimi? Supongamos que alguien que nos está escuchando ahorita y viendo en este instante dice, ay yo quisiera ver esa posibilidad, ¿qué se necesita hacer? Mira, lo primero que hay que hacer es, yo les digo que básicamente primero hay que saber si México te va a dejar salir, ¿verdad? Ese es el número uno y a partir de ahí, por supuesto, entonces primero hay que saber si México te va a dejar salir y lo que Fujimi ha hecho es un proceso jurídico migratorio basado en una revisión administrativa, que esos son los datos que a ti te acreditan tu personalidad y tu personería mexicana. Es decir, los documentos que a mí me acreditan como mexicano son correctos, están bien, entonces puedo obtener mi derecho. Todo, digo, mi pasaporte, todo mundo tiene derecho al pasaporte mexicano, pero no significa que te lo van a dar, tienes que tener los datos correctos y toda una serie de requisitos. Una vez que ya está así, también se puede hacer revisiones con respecto a si el país te va a recibir. ¿Qué puede influir para que un país te reciba o no? Pues bueno, que seas una persona elegible, que tengas arraigos, que tengas comprobables tus ingresos, que tengas comprobable la solvencia moral, pero sobre todo en esta, que no tengas homonimias y que tu récord migratorio sea correcto para que el país te acepte. En este récord migratorio correcto me refiero a puede haber personas en situación irregular o que hayan cruzado la frontera sin los documentos adecuados, pero no significa que por ello les van a negar la visa. Hay situaciones administrativas que se pueden hacer para que te vuelvan a otorgar el derecho a solicitar una visa. Entonces de eso se encarga FUJUMI, esa es la primer parte que a FUJUMI le toca. Pero fíjate que tú me preguntabas que cómo nace esto, bueno, pues esto era lo que yo siempre hacía. Y luego cuando quiero ya empezar la parte, esta parte es una selección. En esta parte seleccionas a las personas que tú vas a elegir para un contrato. Luego empieza la parte del reclutamiento. ¿Quiénes sí pueden aplicar a este contrato? En esta parte del reclutamiento nosotros analizamos las capacidades de la persona. ¿Cuáles son las capacidades? Bueno, todo lo que me permite a mí trabajar. Esas son mis actitudes y mis aptitudes para el trabajo. Lo que puedo hacer y cómo me muestro para hacerlo. Y a partir de ahí ya empieza un proceso en Estados Unidos o en Canadá que es un proceso de aprobación. Tiene que existir forzosamente un contrato laboral para que tú puedas tener una cita con motivos de visa de trabajo. Entonces ahí fue donde entonces dije, entonces soy FUJUMI, trabajo México y cómo voy a trabajar en Estados Unidos. Y entonces empezó toda otra necesidad que vimos nosotros de tener una empresa constituida en Estados Unidos. Porque ya viene aquí el tema en boga. En México, de entrada, no estaba tipificado el trabajo que yo estaba realizando, ¿sabes? O sea, no existía en la ley federal del trabajo una línea que dijera agencia temporal de reclutamiento o agencia de colocación de reclutamiento para trabajadores en el extranjero. Y entonces eso fue lo primero que tuvo que enfrentar FUJUMI, que existiera un nombre para el trabajo que yo estaba realizando. Y es por ello que nosotros obtenemos un documento ante la Secretaría de Trabajo y Prevención Social que acredita que FUJUMI es la agencia número uno con fines de lucro que recluta trabajadores hacia el extranjero. Y eso nos posiciona como únicos o como número uno en todo el país. Cuando nosotros estamos trabajando esto a la misma par, empieza a estructurarse nuestra empresa en Estados Unidos y en Canadá, obviamente. Y aquí vamos a caer en un tema actual donde allá sí está tipificada la figura completita del outsourcing y de los staff. A eso iba. Es eso como un outsourcing, una contratación temporal con todas las de la ley. Es correcto. Para alguna actividad en específico. Así es. Entonces, este outsourcing, este staffing, está operando en Estados Unidos. Es la empresa hermana de FUJUMI. Para esto, quiero decirte, nosotros tuvimos la necesidad de constituirnos en la figura jurídica de sociedad civil. Esta sociedad civil nos permite precisamente el traslado de las personas, el movimiento del dinero de las personas para poder hacer algunos pagos que tienen que erogar. Pero también nos permite hacer el traslado hacia Estados Unidos y representarlos en Estados Unidos. Entonces, ahora con la empresa hermana que se creó hace 15 años también, con esta empresa logramos nosotros darle servicio a los empleadores. Y nos convertimos en un outsourcing especializado en el programa H2. Y entonces, lo que hace FUJUMI es recluta, selecciona, perfila y entrega a esta empresa hermana que se encarga de la colocación. Una vez que nosotros subimos al sistema, porque para hacer todo este trabajo es una situación titánica, porque tenemos que tener excelencia. Un dato que nosotros cambiemos al escribir de la IFE al registro, a registrar nosotros en nuestro sistema, pues saldría mal la documentación y el contrato de las personas. O la CUR, me imagino, también lo que es tan largo. Entonces, es como FUJUMI empieza a incursionar con el tema de la innovación y crea un sistema. Este sistema está en la nube y este sistema se desarrolló para que FUJUMI vaciara los datos de las personas aquí y luego International Labor en Estados Unidos abriera los datos con los empleadores. Y es así como seleccionan. Aquí dimos otro gran salto y es otra medalla para FUJUMI porque quiero que sepas que con esto evitamos trabajo. Antes de esto, los expedientes eran enviados por paquetería y se tenían que enviar tres legajos con las copias. Y entonces, como era paquetería internacional, era costoso. A veces era mejor subir a la frontera, entregarlos con un representante del empleador o vernos con un representante del empleador, pero ya implicaba dos aviones, dos hoteles y demás. Entonces, esta es otra estrella para FUJUMI, el desarrollar este sistema. Y a la vez este sistema se desarrolló una aplicación. Esta aplicación se llama FUJUMI. La puedes cargar todo el mundo de manera gratuita. Y ahí, de manera general, se ven todas las noticias y todo lo que va haciendo FUJUMI. Pero, quien tiene un expediente con nosotros, ingresa al menú y ahí va revisando el estatus de su expediente. O sea, es decir, hay un seguimiento. Hay un seguimiento para ver cómo va. Para que las personas, correcto, sí. Y las personas pueden ir viendo su avance. Y luego ahí, entonces, International Labor continúa haciendo el trabajo que te comentaba, que es el de la colocación. Y al día de hoy, pues bueno, ya es una empresa que da servicio de nómina, da servicio de fiscalización, es decir, declaraciones fiscales y demás. Y da otros servicios en Estados Unidos. Entonces, se logró formar este corporativo de manera privada, desde la sociedad civil. Y aquí voy a platicarte de algo que también está en la actualidad. Es que no siempre, cuando las puertas se cierran con los gobiernos o con los representantes o los funcionarios públicos, los empresarios y la sociedad civil pueden hacer las cosas. Esta es una gran ventaja, porque armando estas dos empresas con su estructura jurídica, fiscal, contable, administrativa, nosotros logramos quitar otros puntos negativos a la migración de estos trabajadores. El primero es que no estén solos. De entrada, no suben a una frontera si su contrato no está bien establecido, bien configurado, si no está su investigación bien hecha en cuestión jurídica administrativa. Y eso es invertir el dinero, ¿sí? Porque aparte de todo, también tutelamos lo que les toca recibir por parte de la empresa que los contrata. Y entonces, aquí hacemos una supervisión binacional. Y con esto, pues bueno, damos un acompañamiento que, como te comentaba, son lagunas o agujeros en las políticas binacionales donde no se tiene bien apapachado al trabajador y al empresario que le da trabajo, porque los dos importan. Si me permites decirlo así, entonces, haciendo como una recapitulación de lo que acabas de mencionar, es una migración por la puerta grande. Es correcto. Con todas las de la ley, con toda la seguridad. Y quisiera, no sé si esté bien decir la palabra, con garantías. Es correcto. Tiene garantías porque la primera garantía que tienes es de que una empresa establecida en México, es decir, FUJUMI, te está dando el servicio de todo el reclutamiento y la selección. Y el hecho ya de que tengas una oficina establecida con un horario personal a tu disposición, te abre a otra esfera este trabajo. Además aún, que tienes siempre acceso a estar en contacto con las personas que te están colocando y con International Labour, pues tienes la garantía de que no vas a ir a caer en trata de personas o en estado de esclavitud, porque si bien es cierto, te comentaba, ellos tienen derechos que deben recibir por parte de la empresa. Uno de ellos es la bonificación del derecho consular, que pagaron por el servicio en la embajada. Otra es el transporte de la, de la, desde que nosotros llegamos a frontera, el empleador empieza a correr con todos los gastos. Luego ya estando allá. Independientemente, perdón, del estado que sea. Independientemente del estado que sea. Igual puede ir en autobús, igual puede ir en avión, si hay tren. Sí. Es decir. Y del país que sea, porque puede ser incluso de otros países, Guatemala, Honduras, Centroamérica, Medellín, que es también como el paso. Son 68 países que Obama le dio apertura en este programa. Y luego ya estando allá, tienen que recibir alimento, transporte y vivienda. Ahora, si están trabajando en lo agrícola o algo relacionado a este tema. Si están trabajando en el H2B, que son los oficios o los servicios, tienen que recibir un sueldo un poquito más alto del mínimo y ellos costean alimento y vivienda. Generalmente la alimentación la tienen dentro de la empresa. Y los empleadores, pues, generalmente tratan de que ellos vivan muy cerca. Ellos mismos son sponsors para que ellos tengan... Como patrocinadas. Exactamente. Entonces, esta es otra garantía. Hay garantía del proceso porque, pues, ya te dije que somos quien tenemos una acreditación ante la Secretaría de Trabajo. Probablemente ya lo tengan otras agencias, no lo sé, desconozco. Pero nosotros al tener esta acreditación tenemos que tener una transparencia de cuánta gente estamos reclutando, cuántos estamos subiendo a frontera. Tenemos que entregar un informe a la Secretaría de Trabajo y, por supuesto, que queda un antecedente de que te fuiste contratado por FUCUMI hacia el extranjero. Entonces, también tenemos que cuidar cómo regresas hacia tu lugar de origen. Claro. Y en este aspecto, por ejemplo, ¿cómo es que se hace la colocación? Digo, por ejemplo, yo soy comunicóloga, hay historiadores, hay abogados, hay trabajadores del campo, hay enfermeras, hay doctores, no sé, son las profesiones que ahorita se me vienen a la mente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo sabemos si necesitan enfermeras? Mira, la contratación va de acuerdo, nosotros tenemos un equipo de agentes, que por cierto, un saludo jóvenes, ellos están alrededor de todo Estados Unidos y ellos hacen la visita con los empleadores y se van dando cuenta de lo que ocupan. Sin embargo, quiero comentarte que este programa tiene desde 1930 y tu servidora tiene ya más de 20 años trabajando en este tema. Hasta hace dos años empezamos nosotros a tener profesionistas con gran interés de salir al extranjero. Antes de ello, nuestro mayor solicitud venía de personas que querían ir a la agricultura, se lleva siempre el número uno, luego sigue el H2B, que son oficios y servicios, en tercero las baby sisters, las nanis, y las personas... Que son muy socorridas, ¿no? Las mexicanas en muchas partes del mundo. Y, por último, los apoyos para cuidados geriátricos y personas dedicadas al hogar. Entonces, dentro de esto, nosotros hemos visto que va cambiando. De hace dos años y medio a la fecha, hemos tenido solicitud incluso de gente muy, muy preparada que ha logrado muy buenos contratos. En realidad, muchas empresas que están establecidas en México hacían intercambio laboral entre sus empleados, como lo es aquí en el corredor de Silao, en Guadalajara, la Continental, la General Motor, y algunas empresas grandes, Americanasly, hacíamos intercambio entre las personas de la compañía de Silao o con personas de la compañía de Oregon, por ejemplo, o Arkansas. Y entonces era un intercambio que se daba entre empresas. Y a lo mejor eso no dejaba que los ingenieros o los ingenieros de todos los tipos buscaran trabajo aislado para colocarse. Sin embargo, ahora, como te digo, ha ido en aumento y de verdad a mí me ha sorprendido que muchos profesionistas buscan esta opción. Lo que sí es importante es que las condiciones cambian, los requisitos que se solicitan cambian y es eminente que para el profesionista, como es un sueldo muy, muy distinto a los del programa H2, sí debe tener certificaciones especiales, sobre todo algunas carreras, como lo son los médicos, enfermeras, técnicos en enfermería, psicología, profesores, comunicólogos y abogados. Todos, excepto el comunicólogo, tienen su certificación. Donde la sacan es solo en ese lugar donde van a trabajar. Así es que si tú quieres moverte, ocupa certificarte en otro lado más. Entonces, toda esta asesoría nosotros se las vamos dando. A muchos, yo les digo, es que mira, ¿qué te parece si nos enfocamos todo el año a trabajar en que aprendas inglés o francés? Híjole, pues ya les cambio el proyecto porque luego van con la idea de que se van a ir en un mes o mes y medio. Pero en realidad, pues nosotros lo que queremos es gente que tenga por más de cinco años trabajo. Ah, a eso iba justo, Ángeles. Antes me gustaría decirle a nuestro auditorio que estamos a la espera de sus mensajes en nuestras páginas de provincia, desde luego de Fujumi, pues para poder retroalimentarnos. Yo quería saber, Ángeles, por ejemplo, respecto a la duración de los contratos, por ejemplo. Si escucho, ¿el tope son cinco años o puede ser? No, en el programa H2 es de tres a diez meses dependiendo de la necesidad del empleador. Si un empleador ve que tiene una persona que él quiere dejarlo semipermanente, puede estarse hasta un año, hasta dos, digo, perdón, un año, once meses. En el mes doce, para cumplir el segundo año, tiene que salir cuando menos veinte días y luego puede volver a regresar. Pero nosotros, dentro del programa H2, tratamos de que nuestras cuadrillas, los jornaleros, los carpinteros, las bases que armamos para la construcción, permanezcan con recontrataciones hasta por cinco años. Esto permite cambiar luego de estatus y el estatus puede legalizarse con una residencia temporal permanente, digo, temporal supervisada. Y esto, pues es un beneficio para todo mundo. Sin embargo, los profesionistas no tienen límite de tiempo. Ellos van con un contrato de tiempo indefinido, ellos tienen otra tarifa por hora y tienen también muy buenas prestaciones. He tenido contratos en los que tienen vehículo, vivienda, asignados por parte de la empresa, cincuenta dólares diarios tan solo para alimentación y te estoy hablando un sueldo de treinta y ocho dólares por hora para un profesionista. Fíjate, ya con lo de la vivienda es suficiente, ¿no? Porque es uno de los temas, pues la verdad, más caros, ¿no? Allá en Estados Unidos. Y te gustaría que, me gustaría compartirte lo que están escribiendo a través de la página de Provincia y de Fujumi. Buenas tardes, Maggie Guerrero escribe. Buenas tardes, ¿se implementará el programa en otros estados de Estados Unidos para enfermería? Pregunta. El programa de enfermería está, el hospital que está en Houston, está en todo Estados Unidos. Y nosotros aquí hemos estado haciendo un reclutamiento que inicia en Michoacán, obviamente por el que Fujumi está aquí en Michoacán, pero hemos aceptado personas de otros estados. Incluso, bueno, pues les voy a dar esta primicia, se va a quedar permanente hasta febrero. Es de reclutamiento. Me imagino que la pandemia ha tenido mucho que ver, ¿no? Con esto. Mira, ha tenido que ver la pandemia, ha tenido que ver que Estados Unidos, algunos hospitales de los más grandes, incluso alguno que tiene socios de Hong Kong, ha querido llevarse médicos y enfermeras desde hace dos años para sus hospitales. Y nos abrieron las áreas, nos abrieron las áreas para cocina, mantenimiento y para el área de... Ellos tienen algunas áreas que son como ludotecas para esta área, pero nos están pidiendo ciertos perfiles especializados. Entonces, van a empezar a escuchar por ahí que se van a empezar a abrir las vacantes de manera diferente porque se va a quedar permanente hasta febrero. Entonces, Maggie Guerrero lo que debe hacer es ir a Fujumi. Acudan a la oficina. Yo siempre les digo, aunque sea tomarse un café, siempre tenemos un cafecito que ofrecerles, un té. Vayan porque de seguro en Fujumi encuentran algo que les puede funcionar o servir, ya sea de manera local, nacional o en el extranjero. Muy bien. En un momento más, entonces, ¿qué tal si proporcionamos el domicilio? Sí, por supuesto. Y bueno, Andrea Hasli dice, enhorabuena Fujumi, es un gran proyecto. Minerva Flores, saludos desde Las Carolas, saludos también. Sea Girón, con el hashtag, dice, Fujumi si sabe, Fujumi si puede. Gracias. Saludos desde Fresno, Marisol Cerrato escribe. Prissy Queen, excelente trabajo. Saludos desde Guadalajara. Mariela Ortiz Vega, Fujumi, un gran proyecto, impulsando sueños y trascendiendo vidas. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y creo que, Ángeles, cada vez que tienes la oportunidad de escuchar a la gente agradecida, que ha sido beneficiada en algún momento también, es cuando las cosas valen la pena. Y todo el trabajo que se ha formado y que se ha logrado a lo largo de los años, pues siempre rinde frutos. Sí, por supuesto. Mira, hay cosas, nosotros no siempre hemos hecho un testimonio público, sobre todo porque mi trabajo es un trabajo de abogacía. Y dentro de este trabajo yo debo guardar la secrecía de mis clientes, tanto de la persona que nos contrata como de la persona que mandamos de alguna comunidad. Nosotros hacíamos elementales fotos y elementales publicaciones de la gente que se iba en las comunidades. Hasta un tiempo muy cercano hacia atrás, que serán tres años, hemos empezado a incursionar con este tema de redes sociales y también de ir fomentando las noticias en nuestra página de FUJUMI, pues FUJUMI oficial en el FACE. Esto a razón de la necesidad que tenemos que hacernos amigos de la tecnología para poder dar un poco más de información a las personas. Pero sobre todo también, aparte de que se conozca el trabajo de FUJUMI, que también los jóvenes tengan un foro donde puedan proponer algunas acciones que ellos quieren implementar. Ciertamente nos sirve para estar mostrando nuestro trabajo y también para hacer un testimonio de lo que los muchachos van logrando. Indudablemente no todos pueden estar contentos, eso me queda claro. Como cualquier empresa lo puedo aceptar. Con algunos hemos sucedido en tiempo y forma sin ningún contratiempo. Con otras personas ha habido contratiempos. Con algunos contratos se nos han venido abajo. Hay contratos que nos han cancelado de mil y dos mil personas porque resulta que el primer grupo que se va, no sé, desertan 15 y luego en otro contrato a lo mejor agarraron la fiesta y hubo por ahí un conflicto. Esto ha llegado a ocurrir. Echa para atrás todo, digamos. Echa para atrás todo. Y en base a estas experiencias, que fíjate que en su momento pues han sido dolosas, tristes, de enojo, de frustración, nos han llevado a hacer de Fujumi una empresa sólida, una empresa fuerte, pero sobre todo con soluciones. Y eso es lo maravilloso de esto, que hay soluciones para los muchachos que solicitan un empleo y hay soluciones para los empleadores porque ya la experiencia nos dijo cómo no se debe de hacer, ¿no? Y bueno, pues también es, es este, mira, es algo de lo que me enorgullezco porque Fujumi es una punta de lanza. Fujumi tiene el registro número uno. Fujumi es la primer fundación dedicada al tema migrante que tiene una aplicación y que tiene, y que tiene un sistema. Esto lo sé porque, como te comento, pues yo he viajado de norte a sur, de sur a norte, como la canción de Vicente Fernández, por todas las fronteras, y conozco muchas asociaciones y muchas fundaciones. De hecho, hoy por la mañana participé en un foro donde estaba conectado gente de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, de El Salvador y de Estados Unidos, muchos, y desconocen que exista este programa, desconocen ellos en su país, hablaban de los problemas que Fujumi subsanó desde hace siete u ocho años. Nosotros quisiéramos poder abarcar más, sin embargo, pues vamos también a un ritmo, a un ritmo acelerado siempre, pero aún así vamos haciendo alguna que otra propuesta muy importante y, sobre todo, dando soluciones. Y esas soluciones están basadas en la experiencia de campo. No es que a mí algún partido político me haya dicho, ay, te toca el tema migrante y lo vas a atender desde una regiduría, desde una secretaría, desde un instituto. Y eso nos hace ser punta de lanza. Y como punta de lanza, pues bueno, no hay un modelo de negocio donde nosotros podamos tener un referente. Por ejemplo, hay muchas marcas, muchas franquicias, que pues ya está aprobado, ¿verdad? Ya ahí, cuando tú quieres abrir un negocio, vamos a pensar una zapatería, pues te fijas cómo está la zapatería más exitosa. Y ves tu mercado. Y ves tu mercado. Y ves tu... Las competencias, las clientes, los proveedores, este zona donde la vas a ubicar, etcétera. Exacto. Y ya tienes un referente de ese modelo de negocio. También tienes un referente en muchos, en muchas empresas ya hay un referente. Fujumi no. No hay un referente. Y esto, esto, bueno, lo sé, porque así me lo han externado organismos internacionales, que somos la única fundación donde también hicimos una propuesta y está a nivel mundial, claro. Esta es una propuesta donde nosotros tenemos una alianza con un sindicato y agremiamos a los trabajadores que salen al extranjero. Es decir, se agremian a los migrantes. El sindicato migrante ya existe. Nació aquí en Morelia. Bueno, nació en la Ciudad de México, como todos los sindicatos. Y se dio fe de la nota que nos dieron aquí al Estado. El sindicato es el único en todo el mundo, pero hablemos tan solo de Latinoamérica. Y demos la proyección de lo que representa este sindicato. Quiere decir que ya los migrantes tienen un nicho donde pueden ser organizados, que pueden ser respetados, que pueden ser dignificados, donde hay alguien que los representa y que también vigila. Esto es muy importante. Que vigila el proceso de FUJUMI y vigila el proceso de International Labour. Y esto nace por una intención personal y también para darle esta transparencia al proceso del que hablábamos. Pero sobre todo, este nace por la iniciativa de FUJUMI. A través de mi persona, pero por mi iniciativa. Entonces, busqué un sindicato que tuviera los elementos que buscábamos. ¿Por qué los elementos que buscábamos? Pues porque, bueno, es hablar de los derechos de los migrantes, es hablar de los derechos humanos, es contemplar las garantías individuales y los derechos laborales de las personas que generan un ingreso fuera de su casa o fuera del lugar donde nacieron. Entonces, para ello se necesitaba un sindicato con una reputación intachable de entrada. Otra con la sensibilidad y la parte humana que se requiere por parte de su líder o de su representante a nivel nacional para que pudiera entender la importancia y la relevancia de lo que tenía el sindicato migrante. El sindicato migrante nunca ha existido, hasta ahora ha nacido. Y imagínate tú que entonces ahora ya hay un sindicato que va a fortalecer a los migrantes. Es decir, ¿un sindicato que nace aquí? Es un sindicato que supervisa su trabajo. Supervisa el trabajo de FUJUMI, supervisa el trabajo International Labour y le da garantías al empleado y al empleado. Y esta figura tiene un valor a nivel internacional y es a través de este sindicato donde nosotros damos cuidado y tutela en el país al que van. Puede ser Canadá, puede ser Alemania, puede ser Hong Kong, puede ser China, a los trabajadores. Entonces, imagínate el proyecto hasta donde se ha elevado y la dignificación de los migrantes hasta donde la hemos podido prevalecer. Y por ejemplo, Ángeles, en ese sentido sabemos que la migración quizá más fuerte, más numerosa es a Estados Unidos. Sin duda. Sin duda. ¿Qué otros países hay? Le sigue Canadá. Y ahorita hay, bueno, hay varios países que alzaron la mano para hacer programas similares como los de Estados Unidos. Sin embargo, justo era lo que necesitábamos. Mira, si todas las personas se acercan al sindicato y empiezan a formar su planta laboral, ahora la perspectiva de cómo solicitamos trabajo va a cambiar. Ahorita, sin el sindicato, decíamos, es que necesito ir a Estados Unidos porque tengo la necesidad de trabajar. Y lo vamos a decir igual. Pero ahora vamos a decir, fíjate, bueno, vamos a decirlo, lo voy a decir coloquial, no es así, es a través de situaciones jurídicas, pero vamos a decir esto, a ver, Estados Unidos, tú requieres de mis personas para trabajar y para sustentar a tu país y para tener productividad en tu país, sí. Aunque, pues fíjate que la fuerza laboral de México ya está organizada en un sindicato. Y entonces ahora te pido, por favor, que prevalezcan estas garantías, estos derechos y que aparte de todo, tengamos un control, porque no existe un control de esta migración. Todas las cifras que nos abran son irreales y son solamente basadas en estadísticas. ¿En base a qué? En base a las remesas y a los impuestos. ¿Por qué? Porque ni Estados Unidos ni México tienen una base donde diga, a ver, ¿cuántos empleados salieron de México? ¿Cuántos empleados regresaron? ¿Cuántos? ¿Qué impuestos generaron o qué impuestos pagaron en Estados Unidos? ¿Qué empleadores tenemos hoy al día? ¿Cuántos de estos empleadores están certificados? ¿Cuál no tiene mala reputación? ¿Cuál si paga el trabajador lo que dice? ¿Sabes? Todas estas situaciones, entonces, el sindicato es quien las supervisa, las tutela, las vigila, las transparenta y también las ejecuta, porque tiene una validez mundial, entonces, o internacional. Entonces, los migrantes, por eso es tan importante que se acerquen y se agremien en ese colectivo, porque en este colectivo, de entrada, van a tener prestaciones y derechos aquí en México y también ahora al país al que van. Que esto es algo que posiciona a FUJUMI como único en el mundo con esta propuesta de migración planeada y organizada. ¿Por qué? Porque ahora les podemos dar una estructura de seguridad social, una estructura de incursionarlos a lo que es una economía estable. ¿Por qué? Porque ya les podemos pagar a través de una tarjeta bancaria, que esto hace que su nómina ingrese allí. Y entonces, también ya podemos establecer beneficios en México, que es algo que los migrantes no tenían. Los migrantes salían de México y su trabajo no contaba ni en México ni en Estados Unidos. Ahora sí que ni aquí, ni de aquí. Ni de aquí, ni de allá. Entonces, estas son las políticas públicas que hacen falta y dentro de ellas, pues, la parte procesal de cómo ejecutarlas. Muy bien. Mira, tenemos más comentarios. Alfredo Anguiano, saludos a la licenciada Luna. Gracias. FUJUMI adelante. Lucy Ramos, te saluda también, Ángeles. Y bueno, hasta ahora es lo que tenemos. Te preguntaría, para ir cerrando, finalmente el tema de la desigualdad en la migración. Sin duda, el hecho de ir a otro país, aunque sea por una vía legal, finalmente, ¿crees tú que te ubica o te coloca en ciertas desventajas? Es decir, el estado de un migrante es el mismo cuando se va por la vía legal que cuando, digamos, se cruza y se salta. ¿Has tenido así como alguna, no sé, alguna medida en ese sentido? Porque también es algo con lo que se lucha constantemente, ¿no? Sí, mira, cuando pasas sin los documentos correctos a otro país, te vuelves en un indocumentado. Ajá. Y ciertamente, pues van a hacer de ti lo que quieras porque tú eres una persona vulnerable. El empleador puede decirte, trabaja 20 horas y te voy a pagar 5. Y no puedes decir nada porque la primera amenaza es, le hablo a migración. Ese es en el caso de que cruzaste y que llegaste. Y que a lo mejor tienes un contacto que te puede ayudar a colocarte. Hay personas que me dicen, yo duré vagando en las calles hasta tres meses y no logré ni siquiera dormir un día en una habitación, ¿no? Durmieron en la calle todo ese tiempo. Y hay personas que pierden la vida en el intento. Hay muchas personas que nosotros con las patrullas fronterizas y que en algunos desiertos hemos ido a hacer alguna brigada de apoyo. O que nos sumamos a las brigadas que hacen y encontramos seres humanos en estado de deshidratación. Otros hemos encontrado cadáveres que pues para esto no es nadie negado. Y también muchas madres se acercan a mí preguntándome si puedo apoyarles para localizar a sus hijos o a sus hijas. Que la verdad sí, creo que es una de las situaciones más difíciles de superar en la vida el hecho de que no sepas dónde está tu familia. Cuando un familiar lo mata, que es terrible también, pero cuando lo matan y tú tienes la oportunidad de hacer un velorio y enterrarlo, sabes que está ahí. Pero cuando tú sabes que salió de tu casa y que fue en busca de trabajo y que se fue confiando en lo que le dijeron. Porque generalmente le dicen yo te voy a llevar y te voy a cruzar por aquí, todo es seguro, tengo los contactos, págame tanto, me pagas allá. Y que se vuelven víctimas pues de estas situaciones. A veces las madres de verdad, yo a veces quisiera poder tener una varita y revertir esa situación. Otros tantos pues son detenidos por la pantrulla fronteriza y otros se quedan en situación vulnerable en las fronteras de nuestro país. Otros si regresan a sus comunidades, otros no pueden porque acuérdate que les cobran hasta 12 mil, 15 mil dólares y entonces se quedaron empeñados prácticamente o ya se deshicieron de lo que tenían. Y ahora tienen que estar como una población fluctuante en las fronteras de nuestro país tratando de tener un recurso para poder solventar esta situación. En otros escenarios pues bueno, todo lo que se da alrededor de esto he tenido jóvenes que por cruzar no tenían dinero, llevaban una maleta con droga, una maleta con dólares, una maleta con armas por ejemplo. Y entonces pues ya aparte de que no tan solo fueron deportados sino tienen una felonía. Ajá, entonces en el peor de los escenarios una felonía es un delito grave en Estados Unidos. Entonces, pero ya también en tu país, ¿estás de acuerdo? Si te agarraron con una mochila llena de droga o llena de dinero y aunque te vengas a México eso queda en tu red. Es ilegal, de un lado y del otro. Bueno, exactamente, así. Entonces, pero aún así todavía no es la peor de las situaciones. Ellos de alguna manera regresan a su casa, otros regresan aquí y otros están en el corredor de la muerte en Estados Unidos. Entonces, todas esas historias es lo que nosotros vemos. Cuando la gente me cuenta que los defraudaron en sus comunidades, que hubo un abuso por parte de alguna persona y les quitó dinero, les digo que bueno que tan solo fue dinero. ¿Sí? Claro, claro. Porque, porque hay muchas otras historias, ¿no? Exactamente, hay muchas otras historias, pero esto va en aumento, esto va a veces, bueno yo he escuchado tantas, pero antes solo era dinero y se quedaban en sus comunidades. Entonces, ahora hasta los suben a una frontera, dejan dinero aquí, los llevan a una frontera, los tienen como rehenes, le están pidiendo dinero a sus familias y otros tantos los suben a una frontera y todavía les piden más dinero y los dejan allá como población fluctuante. Entonces, ciertamente el propósito de Fujumi es erradicar todo esto alrededor de la migración y esto, pues bueno, recalco, hay gente que le gusta mucho y lo aplaude y yo les agradezco porque han sido aliados necesarios que tiene Fujumi. El equipo de Fujumi es muy grande, de entrada te digo que participan tres empresas, pero también tenemos una cuarta como Recrea, que es toda la operación en sistema y que se encarga de ver y todo lo que hacen nuestros compañeros también ahora en las redes sociales para poder lograr dar la información fidedigna y que la gente tenga información cierta. Hay mucha gente que me dice, es que usted me pide que yo me espere seis meses para tener mi proceso, por supuesto, porque lo estoy fundamentando y lo estoy pidiendo que sea así para yo poderte proyectar a siete años de tu vida jurídicamente. Entonces, no puedo hacerlo en dos días porque requiero que México y que Estados Unidos me den los elementos jurídicos para que tú tengas todo el sustento y puedas tener tus recontrataciones. Esa es una. Y a veces la desesperación, pues se vuelve muy amiga de que ellos caigan en estas trampas o en la misma desesperación lo lleva a tomar decisiones no adecuadas. Como contraproducentes finalmente, ¿no? Para. Es correcto. Para, para, pues para un futuro finalmente. Así es. Fíjate, ahora que Mari Sereno escribe, dice, saludo licenciada Luna, maravillosa la bola que se realiza para el apoyo de nuestros migrantes, FUJUMI, generando proyectos de vida. Y creo que aquí se encierra mucho en esto que nos escribe Mari Sereno, ¿no? Hacer de la inmigración un proyecto de vida. Es que en realidad es eso. Si nosotros, nosotros hacemos bien el trabajo de un expediente, vamos a lograr hacer un proyecto de vida. Si yo preparo mal tu expediente y a ti te rechazan, mira, hay mucha gente que llena los temas de visa. Vamos a hablar hasta el de turista, el de estudiante y cualquier tema de visa. Y lo primero, por no tener arraigos, sugieren una mentira. La mentira es la primera enmienda, es la felonía más grave que puedes cometer en contra de Estados Unidos. Entonces, hay gente que tiene castigo de 99 años, aunque no lo creas, porque mintieron en una visa de turista. Y entonces dices, ¿tú cómo? O sea, ¿por qué? O los que usan la visa de turista se quedan allá sin saber que tienen seis meses, por lo menos, para estar tranquilamente y regresar y volver, pero en otra ocasión o al día siguiente. Es correcto. O que se quedan a trabajar con la visa de turista o que se quedan a trabajar más del tiempo permitido. Entonces, todas esas cuestiones, a veces hay gente que dice, es que usted es muy tajante, usted es muy así. Cuando salen en el perfil de drogas, que salen con drogas y me dicen, es que solo es marihuana. Pues, aunque sea solo marihuana, no te vas a ir porque es algo que no está permitido. Y no te voy a mandar a un trabajo porque te estoy exponiendo a ti, a todos tus compañeros, al empleador y a mí. Entonces, nosotros somos garantes, tanto del empleado como el empleador y de toda la relación laboral que nace de ahí. Así es de que, por ello es que sí, somos muy, tratamos de ser lo más excelentes posible en nuestro trabajo. Desde el llenado de las solicitudes como lo que presentamos ante la visa. Y como te decía, pues somos un equipo, un equipo muy grande. Generalmente, a quien conocen es a mí porque soy quien está a veces al frente. Como presidente me toca asistir a algunos eventos y dar seguimiento sobre todo en las comunidades. Pero realmente el equipo está muy fortalecido y que les mando un saludo a todos. Y la verdad, también los felicito que se suban a esta locura llamada Fujumi. Porque ha sido, como te digo, una experiencia de vida maravillosa. Que me ha dado la oportunidad de ser multidisciplinaria. Y desarrollar todas las habilidades que yo hubiese podido desarrollar como empresario. Como ser humano todavía no acabo, la verdad. No me falta mucho. El crecimiento siempre, siempre. Pero realmente, profesionalmente y la parte que yo pude aportar a la sociedad, creo en Dios. Y si Dios puso en mí la capacidad de pensar. Mucha gente dice que una de mis cualidades es que soy muy inteligente. Y la acepto, la verdad, creo que sí. Me gusta mucho estudiar y creo que si en algún lado pude poner un granito de arena para alguien, fue en este tema. Y la verdad, me siento muy conforme. Pero no todavía no al grado de quedarme quieta. Me siento satisfecha hasta ahorita de todo lo que hemos hecho. Y de verdad les agradezco a mis socios, a mis amigos, a mis compañeros. Y a todos los que nos han puesto piedritas porque son los que me han enseñado mucho. Me han hecho aprender lo inaprendible. Y eso lo agradezco. Bien, Ángeles, pues el tiempo se está terminando. Yo te pediría, por favor, que nos dijeras dónde está Fujun. Si hay algún teléfono que nos quieras dar, las redes sociales. Para quienes en este momento han estado escuchando y se han estado enterando de todo lo que generas. Bueno, se acerquen, tengan sus citas, hay que dar seguimiento a alguna solicitud. No sé, que nos digas cuáles son las vías para terminar. Se pueden acercar a la calle Tomás Alva Edison 225. Es la colonia electricistas frente al Planetario en Morelia, Michoacán. Tenemos un horario de atención de lunes a viernes de 9 a 5. No requieren cita. Y les voy a proporcionar un número que tiene este WhatsApp, que es 4433-493684. Ahí pueden también mandarnos un mensaje para darles alguna información primaria. Sin embargo, tenemos nuestras redes sociales, Fujumi Oficial, en la página de Face. Tenemos canal de YouTube, también se llama Fujumi. Y tenemos nuestra aplicación, la pueden descargar como Fujumi. También hay... En las tiendas móviles, pues, ¿no? Las que pasan para las diferentes sistemas operativos. Sí, tanto para Android como iPhone. Tenemos en App Store o Play Store. Ahí la pueden descargar. Y lo que yo sí les digo es, quien pueda ir a la oficina, vaya a la oficina. Porque generalmente con nosotros, lo que ustedes quieren hacer es justo eso, un proyecto de vida. Y para nosotros tener y poderles dar el mejor de los servicios y la mejor de las informaciones, es mejor la información personalizada. Claro, te viva vos. Así es. Ángeles, ha sido un gusto. Gracias por ahora sí que inaugurar esta serie de Voces Migrantes a partir del día de hoy y todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Recuerden también que con el tema de los derechos humanos, los jueves de 5 a 6. Y, pues, qué gusto. Algo más que tú dices agregar en aproximadamente un minuto. Pues yo lo único que quiero decirles es que muchas gracias por la oportunidad, que vamos a hacer el mejor esfuerzo para que este programa sea una guía, sea un eco y sea un espacio que los migrantes tengan para poder tener dignificación de este sector de la población. Y que, bueno, si son en México considerados héroes de la patria y en otros países son considerados también como esenciales o trabajadores esenciales, pues vamos a darles las herramientas para que puedan ejercerse como tal. De acuerdo. Pues hasta en otra ocasión, Ángeles. Gracias, un gusto, como siempre, como cada vez que es posible. La licenciada María de los Ángeles Luna Anguiano, presidenta de Fundación Jurídica del Migrante, que en el día de hoy nos ha acompañado en esta primera emisión de Voces Migrantes desde la cabina de provincia. Yo soy Claudia Álvarez Medrano. Lo espero el próximo jueves a las cinco de la tarde para hablar de derechos humanos y de voces migrantes dentro de ocho días tarde. Que tengan buena tarde. Gracias. Gracias, señorita. Ay, mil gracias. Oye, recibo bastantes llamadas, ¿viste? Bueno, mensajes. ¿Sí? Sí. Pues hubo poquitos para toda la gente que atendemos, pero bueno. ¿Hizo Andrea el card? No. Ah, bueno. Es que no teníamos. ¿Cuándo lo tengas? Ah, que no teníamos, este, todavía el logo apenas, este, Paolo estaba haciendo y hoy lo estábamos revisando y bueno, relajamos. Pero, pero ya, parece ser que ya nos quedó. Le pusieron los muñequitos, se los quitaron, bueno. Ay, déjame buscar mi teléfono. Yo me olvido del chunche este, tú. Pues yo la puse acá para, para ver los mensajes y todo y bueno. Es que yo me distraigo con tanta facilidad, por eso lo quito. Ah, ya, ya, ya. Porque soy capaz de que, mira, soy capaz. O le es algo que no te gusta. Exacto. Y ahí ya te, te, te genera otra. Te genera otra cosa. Sí. Muy bien, ¿cómo te sentiste? Mira, déjame enseñarte, súper bien. Pues, ¿cómo lo viste tú? Ay, no, tú, por favor, si tú te, cuando me dijo Andrea, ajá, ¿quieres que eras tú? Y dije, ay, qué alivio para ser el primero. No, es que la verdad es que tú eres bárbara. Ya. No, mira.